Porque está en línea el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, una pieza clave en todo esto, porque hay que ver qué hace Alternativa Federal, si les cambia o no Marcelo. Además hubo una versión en los últimos días de que le podríamos ofrecer ser el compañero de Macri. Mirá, tenemos todo para preguntarle. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo primero es cómo tomó esta decisión de Cristina Kirchner de ofrecerle la candidatura a presidente Alberto Fernández y ella avise. Bueno, creo que, digamos, obviamente genera mucha sorpresa, pero no cambia en esencia el mapa político de Argentina, porque recurre a dirigentes que están dentro de su entorno más íntimo, más cercano, o sea, toda esta apelación a la apertura y demás, a mi juicio es solamente una presentación, porque en la realidad concreta, esto es kirchnerismo en estado puro, me parece que es totalmente legítimo ellos son dueños de definir los candidatos que mejor les parezca. Nosotros, como Alternativa Federal, tenemos nuestro camino, estamos trabajando, hemos ya tomado la decisión que vamos a competir en primarias el 11 de agosto dentro de nuestro espacio, así que creemos que, bueno, en buena hora que ya un espacio político ha definido su candidatura, habrá que ver qué pasa con Cambiemos, los radicales y Macri en el espacio del gobierno y luego nosotros vamos a dar nuestra definición en las primarias del 11 de agosto. O sea, Juan Manuel, usted ratifica, digamos, que va a trabajar ahí en el espacio de Alternativa Federal o Peronismo Democrático, le dice no a cualquiera que sondió la posibilidad de que usted integre una fórmula con Macri. Lo que pasa es que acá el problema es que en definitiva, si pensamos todo desde la política, nos estamos equivocando, hay un enorme porcentaje de argentinos que no quieren ni la continuidad del gobierno ni la vuelta del gobierno anterior. Ese es el espacio en el cual trabaja Alternativa Federal. Nosotros vamos a colaborar como lo venimos haciendo, garantizando institucionalidad, gobernabilidad en la Argentina, pero somos un espacio político diferente, vamos a competir contra el kirchnerismo, contra Cambiemos, porque creemos que la Argentina tiene una opción de futuro, no se tiene que contentar entre elegir un presente que realmente es decadente y un pasado que todavía tiene muchas cosas para explicar. Urtubey, después del anuncio de Cristina Quierne, una cosa, uno de los temas que se plantearon sobre Alternativas Federales, si este anuncio y la candidatura de Alberto Fernández no debilitaba Alternativa Federal. Yo no veo que eso suceda, todo lo contrario, claramente pareciera que Cristina Quierne era una candidata que tenía mayor presencia, por lo menos electoral, que Alberto Fernández. Bueno, puede ser que sea diferente, pero la apelación a la apertura de un espacio me parece que es un cuento, si en definitiva estamos hablando de dirigentes que son parte del núcleo más íntimo y cercano de la ex presidenta, por lo cual yo no veo que ahí haya un espacio posible, pero de todos modos, respeto, es una decisión que tomó el kirchnerismo, va, la tomó la ex presidenta y lo anunció ella y anunció quién era el presidente, y en buena hora para que ya en ese sector político tengan esa definición, esperamos, como decía, la definición del gobierno y nosotros seguimos caminando en nuestro camino. Lo sorprendió, digamos, porque todo el mundo esperaba que la ex presidenta el 22 de junio, a las 5 minutos antes de las 24, diera el tema de la forma y bueno, se adelantó y sorprendió a mucha gente. ¿A usted lo sorprendió? ¿Y por qué piensa? Porque algunos dicen, esto se lanzó para negociar con el resto del peronismo. Yo la verdad es que no quiero sumarme a especulaciones porque no tengo la menor idea, habrá que preguntarle a ella o Alberto Fernández las decisiones, obviamente me sorprendió porque no esperábamos ni esa decisión en esos tiempos, pero como digo, es un espacio político que está claramente consolidado, que tiene una legitimidad que no voy a desconocer, que compito en contra de ese espacio, así como competimos también en contra del gobierno. Nosotros no nos vamos a comer este cuento de la polarización en términos de que no hay otro camino que elegir entre este presente que no está respondiendo a las expectativas de los argentinos y el pasado. Nosotros queremos algo distinto. Muy bien, gobernador Urtubey, le agradecemos que nos haya atendido en esta noche de sábado. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches.